El PSOE criptanense presentaba ayer ante sus afiliados en asamblea la candidatura con la que optarán a las elecciones locales del próximo mes de mayo. Una lista compuesta por 20 personas que cuentan con una edad media de 44 años y que van desde referentes en lo ideológico y lo moral hasta gente joven y estudiante, muchos de ellos componentes de los diferentes colectivos culturales, hermandades y asociaciones del municipio. Así lo explicaba el alcalde y candidato a la reelección por el Partido Socialista, Santiago Lázaro, quien definía a este grupo como valiente y comprometido con la idea de transformar Campo de Criptana, con base en algunos de los integrantes del actual equipo de gobierno, pero con hasta 12 incorporaciones nuevas. 20 hombres y mujeres de Campo de Criptana que siguen apostando por su pueblo, que siguen reforzando esa idea, con un lema muy claro que tenemos en esta campaña que somos cristana, no somos más que nadie pero tampoco menos, sobre todo porque en este tiempo nos hemos demostrado a nosotros mismos, a los cristaneses, la capacidad de crecimiento, la capacidad de la potencia y sobre todo la capacidad de creer en nosotros mismos y en nuestras posibilidades. Hemos crecido en muchos ámbitos, tenemos una gestión, creo que a pesar de las dificultades, muy buena, en base a ese trabajo intenso de este equipo de gobierno, del cual estoy muy orgulloso, y se refrenda además en el hecho de que gran parte de los concejales del equipo de gobierno no se mantienen, pero siempre es necesario hacer incorporaciones a los equipos. Lázaro indicaba que pese a haber sido una legislatura complicada por todos los obstáculos que han supuesto la pandemia, el temporal Filomena o la crisis energética, Campo de Criptana es mucho mejor ahora que hace cuatro años, porque los vecinos han creído en sí mismos y en sus posibilidades. En este sentido, el candidato socialista afirmaba que la nueva candidatura socialista quiere continuar en la línea de trabajo de colaboración con instituciones como la Junta, la Diputación y el Gobierno de España, ya que estando en consonancia, el pueblo avanza con proyectos muy ilusionantes. Cuando los socialistas estamos alineados en las instituciones, eso redunda en que la gestión, desde luego, sea la mejor para los vecinos y, en este caso, para los cristalenses. Así que con esa idea de hacer un proyecto para todos, un proyecto que no nace del Partido Socialista, que nace de Criptana, cuya ideología, como siempre decíamos, es la ideología de Criptana, sin excluir a nadie, creo que nos presentamos con esa fuerza, esa ilusión, para seguir transformando un pueblo que tiene un futuro y un proyecto a largo plazo por delante. Acompañando a la candidatura y a los socialistas criptanenses estuvo la vicesecretaria general del PSOE regional, Cristina Maestre, quien felicitaba a Lázaro por lo conseguido durante estos cuatro años, calificando la transformación y el crecimiento como únicos. En este sentido, Maestre afirmaba que el candidato seguía manteniendo intacto el espíritu inicial y la potencialidad que le había hecho aumentar la calidad de vida de la ciudad. Hoy Campo de Criptana es más rica, ha avanzado más, tiene mejores puestos de trabajo, tiene mejores instalaciones, ha avanzado en la política turística, está mejor que nunca, Santi. Y estamos muy orgullosos del trabajo que has hecho. Necesitamos gente así. No nos lo han puesto fácil las circunstancias, pero no ha sido una excusa como para echarnos para atrás al contrario. Hemos sido más fuertes y Santi ha hecho un magnífico trabajo. No en vano, por eso tienes el apoyo de tu pueblo. En relación a la candidatura, Maestre afirmaba que la lista le parecía muy acertada, por ser, según ella, una lista social que recoge lo mejor de los ciudadanos del pueblo y está preparada para seguir tirando de campo de Criptana. En este sentido, indicó que podría seguir contando con la colaboración de las instituciones, ya que sólo así se propiciaría el avance del municipio. De ahí que se dirigiera a Lázaro como ejemplo de gestión pública eficiente, cercano y muy accesible. Eres el ejemplo de gestión pública eficiente y además social, con piel, ligada a los intereses y además un alcalde que hace lo que tiene que hacer, que es construir más Criptana, apostar por una sociedad mejor de la mano de la gente. Un alcalde cercano es un alcalde que garantiza un buen ejercicio, el éxito en su gestión. Y a Santi se le reconoce por eso, por la cercanía, por la accesibilidad y por ir siempre de la mano de los ciudadanos de su pueblo. Así que tiene la mejor fórmula. Así pues, pistoletazo de salida para los socialistas criptanenses que arrancan oficialmente una precampaña en la que ya están trabajando con reuniones periódicas con distintos colectivos del municipio.